Música Déjenme vivir en mi vida, que yo no soy malo con nadie Déjenme vivir en mi vida, que yo no soy malo con nadie Si soy un borracho, si soy un perdido, si soy mujeriego, si soy un bandido Yo hago en mi mundo, yo soy vagabundo Mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo Mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo A nadie le pido, a nadie le debo Y aunque no lo crean, con todos me llevo Yo hago en mi mundo, yo soy vagabundo Música Música Déjenme vivir en mi vida, que yo no soy malo con nadie A nadie le pido, a nadie le debo Y aunque no lo crean, con todos me llevo Yo hago en mi mundo, yo soy vagabundo Música Mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo Mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo A nadie le pido, a nadie le debo Música Y aunque no lo crean, con todos me llevo Y aunque no lo crean, con todos me llevo Yo hago en mi mundo, yo soy vagabundo Borracho perdido, pero a nadie le pido A nadie le importa, el camino que llevo A nadie le pido, a nadie le debo Música Muchos dicen por ahí, que tú nunca me has querido Muchos dicen al mirarme, que no soy correspondido Que lo que sientes por mí, es tan solo una amistad Que me quieres y me amas, eso es pura falsedad Música Dime la verdad, y quítame esta duda No quiero cubrir más, no deseo una aventura Dime que están mintiendo, que siempre me has amado Que siempre me has querido, como yo te quiero a ti Dime la verdad, y quítame esta duda No quiero cubrir más, no deseo una aventura Dime que están mintiendo, que siempre me has amado Que siempre me has querido, como yo te quiero a ti Música Dime la verdad, y quítame esta duda No quiero cubrir más, no deseo una aventura Dime que están mintiendo, que siempre me has querido, como yo te quiero a ti Dime la verdad, y quítame esta duda Dime la verdad, y quítame esta duda No quiero cubrir más, no deseo una aventura Música Te vi con él, y eras toda una extraña No era tu risa, ni tu manera de hablar Te vi con él, y casi no te conozco Que diferente, de la mujer que yo amé Te vi con él, y pasaron tan cerca Que pude ver, no ves bajo tus pies Te vi con él, y casi no te conozco Estás distinta, eras otra mujer Eras el viento, eras el sol Una semilla que llegó A ser el fruto más jugoso de mi huerto Eras el sueño que me dio Una sonrisa, eras amor Eras todo eso antes de verte ayer con él Te vi con él, y eras toda una extraña No era tu risa, ni tu manera de hablar Te vi con él, y casi no te conozco Que diferente, de la mujer que yo amé Te vi con él, te vi con él, te vi con él Te vi con él, estás distinta A la mujer que yo amé Música Eras el viento, eras el sol Una semilla que llegó A ser el fruto más jugoso de mi huerto Eras el sueño que me dio Una sonrisa, eras amor Eras todo eso antes de verte ayer con él Te vi con él, y eras toda una extraña No era tu risa, ni tu manera de hablar Te vi con él, y casi no te conozco Que diferente, que diferente Que diferente, de la mujer que yo amé Te vi con él, te vi con él Te vi con él, te vi con él Estás distinta A la mujer que yo amé Eeeh, 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 eeeh Porque cuando miraste mis ojos Porque cuando besaste mis labios No dijiste, mujer, que eras ajena Y dejaste que yo a ti me acostumbrara Porque cuando miraste mis ojos Porque cuando besaste mis labios No dijiste, mujer, que eras ajena Y dejaste que yo a ti me acostumbrara Ajena, ajena, ajena Dime dónde están tus ojos negros Ajena, ajena Dime quién te tiene en tus brazos Ajena, ajena Dime dónde están tus labios rojos Ajena, ajena Ajena, ajena Ajena, ajena ¡Gracias! ¡Gracias! Que yo a ti me acostumbrara Porque cuando miraste mis ojos Porque cuando besaste mis labios No dijiste mujer que eras ajena Y dejaste que yo a ti me acostumbrara Ajena, ajena Dime dónde están tus ojos negros Ajena, ajena Dime quién te tiene en tus brazos Ajena, ajena Dime dónde están tus labios rojos Ajena, ajena Ajena Ajena, ajena 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 Música Dile a tu nuevo querer que tú ya no me interesas Porque eres una cualquiera y a tú no vales la pena Porque eres una cualquiera y a tú no vales la pena Ahora tú vas por la calle muy triste y desamparada Todo el mundo te conoce como la ficha marcada Todo el mundo te conoce como la ficha marcada Mujeres mejor que tú las encuentro por la calle Tú eres mala y sin prestigio por eso ya no te quiero Tú eres mala y sin prestigio por eso ya no te quiero Ya te olvidé, ya te olvidé, ya te olvidé mujer Ya no te quiero, ya te olvidé, ya te olvidé, ya te olvidé mujer Ya no te quiero Ahora tú vas por la calle muy triste y desamparada Todo el mundo te conoce como la ficha marcada Mujeres mejor que tú las encuentro por la calle Tú eres mala y sin prestigio por eso ya no te quiero Tú eres mala y sin prestigio por eso ya no te quiero Ya te olvidé, ya te olvidé, ya te olvidé, ya te olvidé mujer Con el permiso de los presentes Hoy quiero olvidar de un solo trago esta nostalgia Que domina como a un niño mis sentidos Al recordar aquellos años transcurridos que solo fueron De amor, de pasión, que los dos vivimos Mas hoy quiero tenerla entre mis brazos y darle tantos besos Y llenarme de su amor Sin ella mi vida se está haciendo ya a pedazos Y hasta mis sentidos Y hasta mis sentidos no tienen No tienen control Sírvame otra copa cantinero Que quiero brindar de ese licor Hoy quiero olvidar lo que más quiero Pienso así calmares de dolor No me importa que todos murmuren Que soy un cobarde al brindar Este vino amargo ahí me provoca Solo así la pienso olvidar Tanto amor que existió entre los dos Terminó Terminó Y hoy lamento haberla amado tanto Que me duele mi pobre corazón Y hoy lamento haberla amado tanto Que me duele mi pobre corazón Hoy por ella solo, solo brindo Este vino amargo por su amor Que quiero olvidar pero no puedo Pues la llevo dentro de mi ser Yo la quiero tanto, soy sincero Pues por ella supe que es llorar Por besar su boca y desespero Porque un beso de ella es soñar Tanto amor que existió Entre los dos Entre los dos termino Y hoy lamento haberla amado tanto Que me duele mi pobre corazón Y hoy lamento haberla amado tanto Que me duele mi pobre corazón Yo la quiero tanto, soy sincero Pues por ella supe que es llorar Por besar su boca y desespero Porque un beso de ella es soñar Tanto amor que existió Entre los dos termino Y hoy lamento haberla amado tanto Que me duele mi pobre corazón Y hoy lamento haberla amado tanto Que me duele mi pobre corazón Y hoy lamento haberla amado tanto Me dices que te vas, que ya no soy tu vida Me dices que está muerto el amor que por mí sentías Me dices que te vas, yo digo que es mentira Yo no he dado motivos para esta despedida Me dices que te vas, que ya no soy tu vida Me dices que está muerto el amor que por mí sentías Me dices que te vas, yo digo que es mentira Yo no he dado motivos para esta despedida Mi mente se te transporta si un tiempo no le gano Donde tú me decías que jamás me olvidarías Donde tú me decías que sin mí no vivirías Que yo siempre sería el amor de toda tu vida No podía imaginar que llegaría este día Donde con tu despedida todo en mí no truncarías No, no podía imaginar que algún día tú te irías Pues siempre me decías que sin mí no vivirías Música Mi mente se transporta si un tiempo no le gano Donde tú me decías que jamás me olvidarías Donde tú me decías que sin mí no vivirías Que yo siempre sería el amor de toda tu vida No, no podía imaginar que llegaría este día Donde con tu despedida todo en mí no truncarías No, no podía imaginar que algún día tú te irías Pues siempre me decías que sin mí no vivirías Le dices que te vas Yo digo que es mentira Yo no he dado motivos Para esta despedida Mozo Mozo Esta noche quiero beber, esta noche quiero acabar Con el recuerdo de su amor Mozo, de mi otra copa Esta noche quiero beber, esta noche yo quiero ahogar Mis penas, mi quebranto Mozo, de mi otra copa Ahogar en ella quiero mi dolor, ahogar en ella quiero este amor Que me hace tanto daño De mi otra copa por favor, tengo sangrando el corazón Quiero acabar con este amor De mi otra copa por favor, tengo sangrando el corazón Quiero acabar con este amor Se fue, se fue, no sé por qué No sé con quién Dejándome muy triste y sin razón Con el recuerdo de su amor Por eso mozo De mi otra copa Por favor, de mi otra copa Quiero acabar con este amor Por eso mozo De mi otra copa Por favor, de mi otra copa Quiero acabar con este amor Mozo Mozo, por favor, de mi otra copa Esta noche Esta noche quiero beber Esta noche quiero beber Esta noche quiero acabar Con el recuerdo de mi otra copa Con el recuerdo de su amor Con el recuerdo de su amor Se fue, se fue, no sé por qué No sé con quién Dejándome muy triste y sin razón Con el recuerdo de su amor Con el recuerdo de su amor Con el recuerdo de su amor Por eso mozo De mi otra copa De mi otra copa Por favor, de mi otra copa Quiero acabar con este amor Con el recuerdo de su amor Por eso mozo De mi otra copa Quiero acabar con este amor Mozo, por favor, de mi otra copa Pena es lo que siento en mi alma Porque esta mujer no entiende y me hace perder la calma Mírame que tú me tienes cansado Te llevo por todas partes y nunca tú eres feliz Mátame, mi amor, si no eres conforme Si a ti yo te lo di todo ¿Qué más quieres tú de mí? Quiera Dios que encuentres un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Quiera Dios que encuentres un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Pena es lo que siento en mi alma Por la forma cruel con que me tratas Porque según tú a mi lado ya no eres feliz Pero recuerda una cosa Fuiste tú la que me enfermaste con tu traición Pero Iván Cállate No creas que no me daba cuenta de lo que hacías Ahora si te vas que te vaya bien Yo espero conseguir una que cuando yo le diga Mami, tú me quieres mucho Venga aquí dame un besito Y cuando ella lo haga Yo me sienta feliz ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo no fui malo contigo Yo me la buscaba como un animal Para darte todo lo que tú querías En cambio Yo que conseguí contigo Despecho Lujuria Traición Relajo de los amigos Una cosa te voy a decir Tú sabes las veces que nosotros fuimos A la lamera de los descalzos Al puente de los suspiros Al campo de Marte Para decirnos Te quiero tanto Y ahora me dices que te vas Y te vas así ¿Por qué así? Escucha bien lo que te voy a decir Yo Yo no te deseo nada malo Te voy a decir algo Una cosa muy buena Que te lleve el diablo Mátame Mi amor Si no eres conforme Si a ti yo te lo di todo ¿Qué más quieres tú de mí? Quiera Dios Que encuentres un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás Yo no te di Quiera Dios Que encuentres un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás Yo no te di Que mi amor Que te dé todo el cariño Que te dé todo el cariño Yo no soy malo con nadie Déjenme vivir en mi vida Yo no soy malo con nadie Si soy un borracho, si soy un perdido Si soy mujeriego, si soy un bandido Yo hago en mi mundo, yo soy vagabundo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo A nadie le pido, a nadie le debo Y aunque no lo crean, con todos me llevo Yo hago en mi mundo, yo soy vagabundo Dejenme vivir en mi vida Yo no soy malo con nadie Dejenme vivir en mi vida Yo no soy malo con nadie A nadie le pido, a nadie le debo Y aunque no lo crean, con todos me llevo Yo hago en mi mundo, yo soy vagabundo Mi vida a nadie le pido, a nadie le debo Y aunque no lo crean, con todos me llevo Yo hago en mi mundo, con todos me llevo Yo hago en mi mundo, yo soy vagabundo Yo hago en mi mundo, con todos me llevo Yo hago en mi mundo, yo soy vagabundo A vivir constantemente enamorado A soñar juntos los dos de madrugada No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo Querer No renunciaré A la luz que tú me das Si estoy a oscuras A saber que esto es amor y no aventura A encontrar limpio el camino de la duda No renunciaré, yo sin ti seré un barco a la deriva Uno más de los que van por ahí perdidos Y sin ti sentido no tendría mi vida No renunciaré, ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré, no renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré ¡Suscríbete al canal!